Estamos en vivo, vamos a poner lo que vamos a cocinar. Y vamos a fijar acá. Uy, no, me equivoqué. Eliminar. Se borró, ¿no? ¿Ves fijar? ¿Cómo se hace? Ah, y ahora copiamoslo de nuevo. Y eso lo eliminamos. Listo. Pegar y ahí le borramos esa parte. Yes. Hasta ahí. La estrellita, dale. Ahí. Eso borramos ahora. Listo. Pero, ¿por qué sale texto ahí? Bueno, no importa. ¿Listo? Bienvenidos a una nueva clase aquí con Sabor USA Chile. Y hoy día me salí 100% de mi zona confort. Bienvenida, profunda, gran voz en off. ¿Y por qué les digo que salí de mi zona confort? Porque yo no soy mucho de hacer como la torta y eso, porque encuentro que es en el trabajo. Pero esta de verdad queda increíble. ¿Fue aprobada la torta o no? Gran voz en off. Yo no lo pude ver esta torta y la probé. Sí, pues, para el cumpleaños, mi hermano. Ah, sí, lo quise. ¿Ven? Y se llama la torta del diablo. Es una torta antiquísima de Estados Unidos. Me puse a investigar. ¿Y por qué vamos a trabajar con chocolate? Porque ayer fue el día del cacao. Así que, feliz día del cacao. Acá estamos con Hershey's, que nos va a acompañar para hacer esta rica torta y los kisses también. Ahí les vamos a ir contando cosas entretenidas de esta marca. Y esta azúcar orgánica de Nuevo Hogar, que es increíble. Ahí pueden entrar a su página web en hogar.cl. Así que, con todas estas cantidades de ingredientes que tenemos acá, vamos a ir mostrándoselo. Y, obviamente, la receta va a quedar arriba en Sabor USA y Chile, para que puedan ver el paso a paso. Esta parte de acá es el relleno de la torta, el ganache. ¿Y qué lleva el ganache? 150 gramos de chocolate negro, 80 gramos de chocolate de leche, 40 ml de crema y unos kisses para decorar y unas florcitas que le vamos a poner. ¿Ya? Eso es el ganache. Después, en este lado, tenemos el bizcocho, previamente tal. Y acá vamos a usar 230 gramos de harina sin polvo, obviamente cernida, dos cucharadas de cacao, una taza de azúcar rubia, que es esta. 250 ml de leche, una cucharadita de café instantáneo, que está aquí, una cucharadita de bicarbonato, una cucharadita de polvitos, media cucharadita de polvos de hornear, una cucharadita de extracto de vainilla, que está aquí, y tres huevos o dos, porque en mi caso son huevos muy grandes. Entonces, con dos huevos vamos a estar bien. ¿Ya? Y, atrás de la profunda bocena, voy a ir a buscar los moldes, porque lo ideal, lo ideal. Si no pueden, yo les voy a dar la solución. Es usar tres moldes. Yo le tuve que poner así el papel alrededor, porque me pasó ayer, porque yo ya tengo los bizcochos listos, que uno de los moldes como que le baila un poco la parte de abajo. ¿Ya? Entonces, se me salió todo el relleno, no se pueden llegar a imaginar la crema que me quedó, de hecho todavía hay chocolate por ese lado, lo acabamos de descubrir. Cosas que pasan en la cocina. Entonces, para que no les pase eso, si creen que se puede salir el relleno del molde, le van a marcar acá la base, y después le van a cortar con una tijera alrededor. ¿Ya? Así que, esa es solución por si tienen duda de que el molde vaya a tener algún tipo de desperfecto, como quien diría. Y la cubierta la vamos a hacer con manjar, manjar y chocolate amargo. Entonces, si se fijan, las tres partes de la torta, bizcocho, ganache y la cubierta, va a tener chocolate. ¿Ya? Y es una torta, de verdad, muy, muy rica y fácil. Así que, eso. ¿Cuántos conectados tenemos, Profundado Senado? 45. Perfecto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer el ganache, ya, porque necesitamos que baje un poco la temperatura del ganache para poder rellenar nuestra torta. Entonces, aquí vamos a poner nuestra pesa. ¿Cuál es la medida de los moldes? Yo lo hice con moldes de 18. Excelente pregunta esa. De 18 centímetros, más o menos les va a quedar como una tortita así, más o menos. ¿Ya? Si quieren hacerlo con 20, habría que aumentar, yo creo que medio de todo lo que vamos a usar para hacer el bizcocho y la cubierta también. ¿Ya? Entonces, vamos acá a poner tiare para que nos queden 0 gramos. Y vamos a poner acá el chocolate. ¿Ya? Estos no son tan bitter, ya, entonces los vamos a mezclar con, acá, este que yo tengo que es más bitter. No, la receta es el ganache, es, les voy a decir porque no me lo acuerdo de memoria. Ya, 150 gramos de negro y 80 de leche. Ya, es la mezcla del ganache, lleva de los dos. Entonces, ahí tenemos. Ahí está. ¿Puedes volver a mostrar la solución abajo del molde, para que no se escape la mezcla? Acá. ¿Ya? O sea, lo que hice yo fue, voy a mostrar. Saqué la parte de abajo del molde, la puse así, hacia el otro lado en el fondo, como si tuviera el papel encerado así, que se vaya marcando, ya, ahí, que se vaya marcando, marcando, marcando. Y después, con una tijera, lo corté, para que quedara con esta, con la forma, y después lo ponen así con cuidadito, y que quede bien, bien, porque si se fijan, yo no me acuerdo cuál molde fue el que me quedó la crema ayer, pero se me salió el relleno, me dio tanta rabia. Entonces, dije, hoy día no me puede suceder eso en la cocina en vivo, así que, listo, la solución ahí armada. ¿Ya? Así que, ahí tenemos nuestros tres moldes para hacer. Y, obviamente, el horno precalentado a 180 grados para hacer el relleno. Entonces, nos vamos, mi querida y amado Profundo Auxenoff, con todas estas cositas acá, a la encimera. Y les vamos a contar datos entretenidos también de estos productos que estamos usando para cocinar. Acá, esto, acá. Ya. Acá no, jamás en la vida te abandonaría. ¿Cómo te haría eso yo a ti? Sí, siempre te gusta más ese lado. Vamos a prender acá la luz. Ya, vamos a poner acá el chocolate. Bájalo acá. Uy, le puse muy fuerte, parece el aire. Bajémoselo un poco. Perdón, en baño maría va esto. Vamos a mezclar aquí. Vamos a calentar el agua. Y esto se lo vamos a poner acá encima. O puede ser en un bowl también, para que se vaya cocinando de a poquito. Ya, así que vamos a sacar una espátula y vamos a ir revolviendo. Acuérdense que el chocolate hay que tenerle paciencia, ir revolviendo de a poquito. Ven, que se vaya ahí calentando. Que obviamente no toque la olla, eso es súper importante. Y ahí vamos a esperar que se vaya derritiendo nuestro chocolate. Súper buena opción esta. Y así pueden agarrarlo con la olla y todo. Siempre tener una ollita chica ayuda en esas cosas. Oye, ¿alguna pregunta, duda? ¿Vamos bien? Sí, no, no, la pregunta está bien. Ya, estupendo. Aquí. Que tiene varias partes esta torta. Entonces, hay que tener ahí un poquito de paciencia. Para hacer una clase más larga hoy día. Ahí vamos a bajar un poquito el agua. Pero increíble. Al tiro se empieza a derretir ahí para que vean. Y después de derretido, le vamos a agregar la crema y vamos a dejar que esto se entibie. ¿Ya? Porque es importante que no toque la olla. Porque eso va a apurar. Ahí sí. Eso va a apurar que se derrita el chocolate y se puede quemar. ¿Ya? Así que por eso es que no queremos que se nos vaya a quemar el chocolate bajo ninguna circunstancia. Mientras lo piquen más finito, más rápido, también se derrite. Pero con paciencia. Como todo en esta vida. Sí, aquí está. Este es el invento, por cierto. Sí. La olla es chiquitita y la olla un poquito más grande. Ahí en el... O puede ser... Cuando levanta la olla, ahí está el agua. Claro. Entonces el vapor es que le está llegando para hacerlo tipo... Claro. Y lo otro que pueden hacer es ponerle un bowl metálico arriba también. Es una buena opción. ¿Ven? Y ahí vamos derritiendo acá el chocolate. Y les quería contar algo de Hergis. Que son estos chocolates que estamos usando. que produce 80 millones... No. Perdón. El que tiene 80 millones son los Kisses por día. Se hacen 80 millones de esos chocolates. ¿Me puedes creer eso, no? 80 besos. 80 millones de besos. 80 millones de besos. Exactamente. Y de distintos sabores. Sí. Ahora hay unos trufados, otros de caramelo. Ya vamos acá para que no se nos vaya a quemar el chocolate. Y es la misma marca en el fondo de los dos. ¿Ya? Y obviamente estos chocolates Hergis son los más populares de Estados Unidos. Y se venden en 60 países. Imagínate. Eso es impresionante. Ya. Vamos aquí. Ya estamos casi casi si se fijan. Pero la idea es que no se vea ningún pedazo el chocolate. ¿Ves que ahí todavía se notan unos pedacitos? Bueno, ahí vamos derritiendo nuestro ganache. ¿Ya? Así que delicioso, delicioso esto. Ya. Les puede pasar que el ganache, si pasa mucho rato, se pone muy duro. Entonces hay que volver a ponerlo a baño María y que se entibie para que pueda manejarlo bien en la torta. ¿Ya? Ahí estamos listos. Apagamos nuestra... Y le vamos a agregar ahora los 400 ml de crema. Ahí vamos. Y mezclamos acá. Tiene que quedar todo súper, súper, súper. Que vaya agarrando el colorcito del chocolate ahí. Y esto es lo que nos va a dar la textura al relleno. Es muy fácil hacer el ganache. Así que... Ahí anímense. Pueden hacer un bizcocho de vainilla y usar este ganache también. Le pueden poner una mermelada guinda ácida, por ejemplo. Súper rico. Para hacer como doble relleno. ¿Con ser de chocolate? Era 150 ml de bitter y 80 ml de leche. ¿Ya? Entonces... Por eso esto lo hicimos antes del bizcocho. Porque, miren. Yo necesito que... Esto no me sirve para ponérselo a la torta. ¿Ya? Miren. Yo necesito que esto baje temperatura. Entonces... Por eso lo hice... Primero. Vamos a ponerle acá un poquito de crema que nos quedó. Ahí estamos. Y esto lo vamos a dejar acá que empiece a bajar temperatura. ¿Bien? Listo nuestro ganache. Parte número 1 de la torta. Check. Como diríamos. Vamos a sacar acá la mini pymel porque la vamos a necesitar. Casi, casi se me cae el bolsito. Este que ya se me quedó uno y los amo con locura. ¿Crema batida o líquida? Crema líquida. Nada de batida. Porque acuérdense que le estamos poniendo calor a la... O sea, el chocolate tiene calor. Entonces no sacamos nada con batida. No. Crema normal. De las cajitas pueden ser... No hay ningún problema con eso. Ya. Entonces. Estamos listos con la primera parte. Vamos a guardar aquí esto que ya no lo vamos a necesitar porque todo lo otro está pesado. Esto lo vamos a dejar aquí. Y vamos a separar las claras de las yemas. Una. Y dos. Bueno, esta torta se va a ir de regalo. Se la va a regalar una amiga. Así que va a estar pero... Muy feliz. Porque ya más es... Es argentina y ama el dulce de leche. O manjar. Así que fantástico. ¿Puede ser crema vegetal? Mire, no lo he probado. Para serles sinceros. Así que... Tendría que alguien probarlo y contarnos si no resulta. Porque yo lo hice de la manera súper tradicional con... Con la crema normal, leche. Todo como se hace normalmente con esos ingredientes. Pero no creo que debería afectar mucho. Ahora, ojo que la leche... Que no es leche en el fondo. La bebida vegetal... No es lo mismo que la leche. Así que eso hay que tenerlo como bien, bien claro. Ya. Entonces. Hoy día tengo demasiados ingredientes aquí en el... Vamos a traer un bowl. Para que hagamos el bizcocho. Siempre acuérdense de tener un pañito húmedo para poner acá el bizcocho. Para que no esté bailando el bowl cuando le vayamos poniendo los ingredientes. ¿Ya? Y como vamos a usar... Vamos con la batidora. Y te la vamos a poner bien cerquita para que puedas ahí grabar. Listo. Entonces. Lo primero que vamos a hacer acá es diluir nuestro café. Acá. Vamos a poner uno un poquito más grande. Con un poquito de agua caliente. No se va a sentir el café. Pero es muy bueno usarlo porque el café, para que ustedes sepan, ayuda a aumentar los sabores de los otros ingredientes. En este caso, el chocolate. O sea, va a quedar mucho más intenso el sabor. Así que pónganle un poquito. No pasa nada. Va a quedar delicioso. Así que ahí animes. Aquí está el agua caliente. Y eso. Es solamente un chorrito para que se nos disuelva el café. ¿Ya? Vamos con una cucharita igual ahí para que... ¡Ay, me gusta! Listo. Café, check. Ahora nos vamos a batir nuestra preparación. Entonces, lo que vamos a hacer acá es agarrar el azúcar. Lo que tenemos aquí. ¿Ya? Y vamos a derretir la mantequilla. ¿Por qué? Porque necesitamos que esté pomada. Esta no estaba... Tan, tan... Unos 20, 30 segundos para que la mantequilla esté un poquito ya más derretida. ¿Ya? Y eso va a ser... La mantequilla le va a entregar materia de grasa y también harto sabor a esta preparación. Vamos a ponerle un poquito más de mantequilla acá. Son 120 o 150 gramos de mantequilla. Si mi memoria no... No está mal. Sí, le vamos a poner un poquito más de mantequilla porque suelen ser como unos 60 gramos más o menos. Ya. Ahora sí que sí. Vamos a ver también. Si le falta le ponemos 20 segunditos más para que esté bien derretida la mantequilla. ¿Ya? El horno acá le vamos a poner la temperatura exacta. Si hay 90 conectados, ¿habrán 90 tortas hoy día? ¡Oh! No lo sé. Pero yo espero que se animen porque de verdad es muy, muy rica. Así... Yo la llevé al cumpleaños a mi hermano y fue un hit. Le encantó, le encantó, le encantó. Y... Y no es una torta tan cara. Los ingredientes los consiguen en el supermercado. Así que... Cosas de animarse nomás. Ya. Lista la mantequilla. Se va ahí directo al azúcar para que esto se empiece a disolver. Vamos a meter un poquito de ruido acá. Y... Ya. Ahí está. Leche. Café. De nuevo a la encimera. Entonces, vamos a sacarle esta agua que tenemos acá y vamos a aprovechar la misma olla para no un sucero. Aquí lo único que vamos a hacer es disolver el chocolate. ¿Ya? Y vamos a ir a buscar el chocolate que tenemos por aquí. ¿Qué estos de chocolate son? Porque me van a preguntar. 90 gramos de chocolate negro. ¿Ya? Entonces, vamos a esperar que entibie un segundito acá la leche y le vamos a poner el chocolate. Se derrite y estamos listos. Por eso digo que tiene varias partes la torta. ¿Y esta parte del chocolate para qué es? Este chocolate va dentro del bizcocho. ¿Ya? A diferencia de este chocolate que es el ganache. De hecho, ¿sabes qué? Este lo voy a poner en un... En un bowl para que empiece más rápido a derretirse. Con tanto bowl que tengo acá. Ya. Entonces, miren. Como este ganache está súper todavía líquido. Y yo necesito que tome un poquito más de textura. Porque si no, no lo voy a poder manejar adentro de la torta. Lo vamos a poner ahí para ayudar a que se enfríe más rápido. Como yo soy diestra, lo voy a hacer para este lado porque si no me cuesta mucho. Dar vuelta a la torta. ¿Ya quién sabía que ayer era el día del cacao? Te apuesto que nadie sabía que ayer había sido el día del cacao. No, tú no. Está claro que no sabía que era el día del cacao. Ya. ¿Listo? Ahí vamos a esperar que se derrita. Y ahora agregamos el chocolate. 90 gramos. Y revolvemos acá. Solo que se derrita el chocolate y ya estamos acá. Vamos bien. Oye, ¿pueden mandar algún saludo? ¿De dónde nos están mirando? Que nos cuenten. Mientras yo voy acá derritiendo el chocolate. Alguien te dijo que iba a hacer la torta, ¿no? No. No tuviste... No, espérate, no. Ahí hay comentario. Ahí vamos. A ver, había algunas preguntas que no vi. Se puede reemplazar la mantequilla por aceite. Se puede, sí. Se puede reemplazar la mantequilla por aceite. Acuérdense que siempre el aceite va a ser menor cantidad que la mantequilla. Ya, eso es súper importante. O sea, si acá usamos 120, debería ser como 60 de aceite. Ahí vayan probando. Pónganle 50. Ven si les falta un poquito más. Ya, porque... ¿Es con cacao en polvo? Es con... Ah. Pueden usar cacao en polvo. Lo que pasa es que esta receta lleva cacao en polvo que está allá, que la estoy mirando. Y además, cacao para derretir. Lleva las dos. Ya, así que no se puede cambiar la receta. ¿Puedo hacerlo sin chocolate? No. Ahí sí que tenés que cambiar. Ahí es mejor buscar otra receta. Yo siempre digo... ¿Torta de chocolate sin chocolate? Claro, no. ¿Torta de chocolate? No. En mi blog hay de vainilla, hay torta de vainilla y torta de nuez. Así que ahí tienes otras opciones. A la que no le gusta el chocolate, puedes hacerlo ahí. Miren, yo apagué el fuego porque ya está caliente la leche. Y estoy esperando que se me termine de derretir bien, bien, bien el chocolate. Que por aquí veo algunos que andan... Medos traviesos, que no se han derretido bien. Bastante personas dicen que van a hacerlo. Ah, viste que te pescaron. Tú que decías que nadie te había pescado, te habían contestado. ¿Es un discurso denso? Ya se los voy a mostrar. Ya. Paciencia. Muy esponjoso. Es como una mezcla. ¿Cómo la encontraste tú cuando la probaste? No es densa, propiamente tal. Sí, ni muy duro, ni muy duro. No, porque igual tiene polvos de hornear. Entonces eso hace que la más igual quede aireada. ¿Ya? Ya. Listo con esto. Ya está. ¿Ven que quedó como leche? Siempre pasa a los videos que a uno alguien la puede llamar. Así que... Ya. Ahí está nuestra leche con chocolate. Vamos a dejarla ahí. Vamos a cenir la harina. Acá. Venga para acá mi... ¿Qué leche usaste? Leche entera. Sí. Yo por lo general uso leche entera en las preparaciones de bizcochos y eso. Pero si quieren sacarle un poco de grasa y usar una leche descremada, no hay ningún problema. ¿Ya? Entonces aquí vamos a ir poniendo... Vamos a mezclar todo. O sea, el bicarbonato, los polvos de hornear y obviamente nuestro cacao en polvo. Por eso les decía que tiene que llevar las dos mezclas y le vamos a ir poniendo como la mitad de los ingredientes. ¿Ya? Ahí. Este es el nidor que elegí. Es como medio chico. Ahí ven, para que no queden esos pedacitos ahí. Voy a buscar un colador más grande porque este está muy chiquitito. No cumple la función que yo quiera. Este sí puede. ¿Ven? ¿Qué tenías aquí antes? ¿Azúcar con qué? Azúcar con mantequilla. Ah, ya. Ya, nada más. Entonces, ahí. Ahora sí, pues, ¿ven? Otra cosa. ¿Y por qué cenimos? Por esto. ¿Estás mirando? Para que no queden estos medios pedazos. Entonces, yo ahí me llego con la cucharita y los disuelvo. ¿Ven? Entonces queda todo pequeñito, pequeñito como tenéis. Y ahora vamos a batir unos segunditos para mezclar esto. Vamos a agregar las yemas. Y le vamos a poner la mitad de la leche. Deje esto abierto acá. Ustedes no saben cómo me retan a mí porque yo dejo siempre abiertas las puertas. Es como una... No sé cómo te diría que puede ser, ¿o no? Ya le vamos a poner aquí la leche, la mitad de la leche. Y vamos a mezclar. La vainilla. Y le incorporamos lo que falta de la harina. Oye, les quiero, por mientras que hacemos esto, recomendar una serie de Estados Unidos que se muere lo buena. Voy a ir a la tercera temporada. Se llama The Bold Type. No sé si la han visto, pero anótenla ahí porque se muere lo buena. Yo ahí, mi amiga que ama Nueva York, mi amiga Maquita, que ha ido varias veces. Vale la pena ver la serie. Si no ha ido a Nueva York, se lo va a gozar. Y si ha ido, va a ser como recordar lugares donde han estado. Porque está muy, muy entretenida. Así que ahí va el dato freak. Preguntan, ya que le agregaste la leche caliente, si no hay problema con las yemas. Nada. Nada, nada, nada. Ya, tenemos listo la mezcla del bizcocho. Ya, y ahí estamos. Vamos a quitarle esto. Lo vamos a limpiar porque nos queda un poquito el caos aquí con el chocolate. Y lo último que nos falta para terminar el bizcocho es batir a nieve las claras. ¿Se acuerdan que las claras las teníamos separadas en otro lado? Bueno, pues bien. Ahora las vamos a usar. Vamos a poner esto por acá. Aquí las claras. La gente que no, que se viene contestando, la receta va a quedar en sabor USA. Va a quedar el vivo para que puedan ver y ellos también van a subir la receta con los ingredientes y todo. Voy a meter ruido porque vamos a batir esto. Voy a meter ruido. ¡Gracias! Ya, estamos listos con nuestras claras, a punto de nieve, vamos a sacar una espátula más grandecita para mezclar aquí en el bizcocho. Y de manera envolvente vamos agregando de a poco este aire que le estamos dando con las claras batidas y vamos mezclando. Bueno, las tortas siempre tienen más trabajo que el resto de las recetas, se los tengo que decir. Pero está bueno hacer una torta hecha por uno para disfrutarla con cumpleaños o un fin de semana. Y con este chocolate que estamos usando además va a quedar pero deliciosa. Ya, hay que se disuelvan bien bien todos los gránulos del merengue. ¿Se fijan ahí que no queda ni uno? Ya, entonces ahí le volvemos a poner otro poco más. Por eso acá usamos tres huevos, tres yemas, tres claras. Separadas obviamente. Ahí vamos. Ahí vamos disolviendo el merengue y de manera envolvente que se mezcle bien todo. Excelente para el brazo les tengo que decir, así que un buen ejercicio en la cocina. ¿Alguien había visto mi serie que les recomendé o no? Sí, vale, les parece buena y ahora tomé un nota de la serie. Ah, excelente. Oye, ojo, los primeros dos capítulos no son tan buenos, pero les prometo que de ahí para adelante está buenísima. Muy, muy buena. Ya, ahí yo creo que estamos. Que no veamos ningún, 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 ningún merenguito por ahí. Entonces, tenemos lista nuestros tres moldes, ¿ya? Cuando no tengo tres moldes, por ejemplo, pueden hacerlo en uno solo y después cortarlo, ¿ya? Pero ojo ahí porque el tiempo de cocción va a ser diferente. Estos se demoran 20 minutos porque dividí el bizcocho en tres, ¿ya? Así que es súper importante eso para tenerlo en cuenta. Y yo esto lo hago medio al ojo, la verdad. ¿Para qué les voy a decir una cosa por otra? ¿Y si lo hicieran todos juntos? Ahí por lo menos yo creo que ese bizcocho se va a demorar 50 minutos. Ahí le tienen que meter, claro, tienen que meter el palito y que, el palito en el centro, no en el costado porque ahí obviamente que se va a hacer antes. En el centro y ahí pueden ver si está cocinado. Entonces, ahora vamos a ir poniendo aquí la mezcla. Los moldes son de 18 centímetros, dijimos. Sí, de 18, exactamente. Me mataría un pastelero si yo no pesara cada uno los gramajes. Pero encuentro que si el bizcocho queda un pelo más grande que otro, da exactamente lo mismo y no va a cambiar en nada la receta. Así que me voy con mis tres bizcochos al horno precalentado. Precalentado siempre tiene que ser mínimo 20 minutos, ¿ya? Para que lo tengan así como... Y vamos a poner el tiempo porque yo el otro día se me quemó, bueno, gracias a Dios no se me quemó el arroz, pero porque tenía una muy buena olla. Si no, olvídese, un desastre. Vamos a limpiar aquí un poquito. Siempre mantener limpiecito acá. Ya, tenemos listo entonces el ganache, listo el bizcocho. Obviamente el bizcocho tiene que estar frío para rellenarlo, ¿ya? Porque si yo relleno caliente, lo que me va a pasar es que el ganache se hace el líquido y se va a chorrear todo por todos lados, ¿ya? Así que... Y acá tengo mis bizcochitos, que los hice ayer. Así que pueden hacer el bizcocho el día antes, para que no tengan tanto trabajo, hacen el bizcocho el día antes y solamente el ganache y, por ejemplo, la cubierta el mismo día. Ya, entonces aquí vamos a sacar, vamos a ir a buscar nuestro ganache. Esto todavía está un poco líquido, les voy a decir. Esto tiene que estar como una cremita, ¿ya? Esa es la textura que tiene que tener esto. Bueno, pero, en honor al tiempo, vamos a ir armando. Entonces, vamos a hacerle hoyito acá a nuestra torta. ¿Por qué? Porque le vamos a poner un poquito de agua con azúcar. Yo igual siempre prefiero que el bizcocho esté bien húmedo. Que alguien preguntaba ahí, ¿no es cierto? Si el bizcocho era... Es húmedo este bizcocho, ¿ya? Y esto es agüita con azúcar. El que le quiera poner una malicia, le puede poner un chorrito de whisky o de pisco. Por ejemplo, si es una torta para adulto, no hay ningún problema. Amaretto también quedaría rico. Así que vamos a mezclar bien aquí. Y le vamos a ir poniendo el líquido para que se hidrate más todavía el bizcochito. Aquí tenemos la toalla, ¿no? Vamos a limpiar el agüita que queda el excedente acá. Yo como que le daría un golpe, fíjate, en el refrigerador. Luego voy a meter el refrigerador un segundo porque esto se va a... En qué parte del refrigerador sería fantástico eso. Vamos a tener que esperar un ratito. Esto es como los comerciales, ¿ven? Porque encuentro que el ganache todavía está demasiado cremoso. Y lo que va a pasar es que no se tiene que chorrear hacia los costados, sino que tiene que quedar en el bizcocho mismo y de ahí ir poniendo los otros... Por mientras les voy a mostrar. Estos son los otros bizcochos. Les vamos a sacar el papel encerado. ¿Ven? Ahí tenemos uno más. Y acá tenemos... El segundo. Con tres bizcochos tienen una torta, pero... Perfecta, perfecta, perfecta. Altita. Bien bonita. Por mientras, porque siempre hay algo que se puede hacer, vamos a hacer la cubierta de nuestra torta, ¿ya? Yo acá tengo cuatro cucharas de azúcar, de azúcar, de cacao amargo en polvo y manjar. Siempre traten de que el manjar sea un manjar de repostería, así, bien durito. Ahí con el dedito lo tocan en el supermercado y que sea el más, más, más durito que encuentran. ¿Ya? Si se fijan este, miren. Como que cuesta así meterle la... Entonces lo que vamos a hacer ahora acá es calentar de nuevo. Ahí sí. Ya, vamos a calentar agua caliente y vamos a hacer una pasta con este chocolate. Tiene que estar caliente porque yo necesito que el cacao se mezcle bien con el agua y luego con el manjar. ¿Ya? Así que esta es una cubierta que también les puede servir para muchas tortas. Yo le agradezco a mi amiga Clau Valletta, que es una inspiración divina. Porque yo no le quería poner ganache arriba a la torta porque igual el ganache es pesado y lleva mucha crema. Me enseñó a hacer esta cubierta y quedó espectacular la torta. O sea, es una torta del diablo pero con una versión, un twist que le dimos acá. Así que vamos a esperar que se caliente bien bien el agua y se la vamos a poner aquí nuestra pastita. Oye, ¿alguna pregunta, duda? ¿Estamos perfectos? No, te dicen que metas la mezcla del freezer, si quieres apurar. Ah, el freezer en vez del refrigerador. No sé, pero está... Oye, es que tengo un problema. No entra. No entra. No saben la cantidad de cosas que tengo en el freezer. Del terror. Así mal. Mal. No saben la cantidad de helados que hay en esta casa. ¿Quién es fanático de poner helados? Él. Lo vieron anoche. Ahí llego con su sanguchito, esos helados de Estados Unidos, que son como sanguchito y le encontré uno que viene. Vainilla, frutilla y chocolate. Pero, ¿cómo estaba tu sanguchito ahí del helado? ¿Ves? Te encanta. Agua bien caliente. Vamos a sacar una cuchara. Esto lo vamos a dejar acá. Este mismo vamos a usar. Y acá, de a poquito, le van poniendo el agua caliente. No, esto le falta todavía. Vamos a poner más. ¿Ven? Vamos a hacer más. Ahora sí. Se muere lo rico que queda esto. Ahí con paciencia. Ahí vamos. Ahí vamos. Lo importante es que quede bien, bien disuelto el chocolate, ¿ya? Eso es lo importante en esta parte. Piensa lo positivo que te vas a quedar con una torta de chocolate. Me imagino que te lo vas a regalar. No. No, porque voy a quedar con dos. Acá dicen siempre, no sé cómo no son dos, pero acá, la mitad, más de la mitad de las cosas se dan. Las regalamos, es verdad. Ya, miren. Ahí le vamos mezclando bien, bien. Este sí que es ejercicio para el brazo chiquillo. Acá hay que ponerle, pero... Para que se mezcle. Bien, bien, bien. El chocolate. Con el manjar. Ya. Vamos a ponerle un poquito más de chocolate que quede aquí. Ahí. Nada se pierda. Ahí estamos. Y acá ya. ¿Ven que esos pedacitos de manjar? La idea es que queden bien, bien mezclados con este chocolate. Y si se fijan, es una cobertura que dura N, no se va a hacer agua. Y es deliciosa, de verdad. Muy, muy, muy rico. Es que, ¿saben lo que pasa? Yo les voy a decir. Este manjar que estoy usando es tan duro, porque es un manjar especial de repostería. En el fondo no lo van a encontrar en el supermercado. Pero igual los del supermercado les pueden servir. Que ni pañito ni naca. Ya, ahí estamos con la cobertura lista. Me voy a dar las manos. Vamos a probar esto. Exquisito. Se mueren lo rico que es. Ya. Entonces. Ahora sí que sí. Vamos a ir a armar nuestra torta. No sé el ganache, pero lo importante y lo que quiero que entiendan es que tiene que estar como una crema. Un poco como esto. De hecho, si pensáramos en qué textura, así. Ya, así tiene que estar el ganache para que la torta nos quede con, que no se nos caiga el ganache hacia el costado. Ya. Así que. Sí, esto todavía está líquido. Pero bueno. Tenemos que terminar la torta porque quiero que la vean. ¿Puede ser como manjar para diabéticos? También. Pueden usar manjar para diabéticos. No hay ningún, ningún, ningún problema. ¿Y al mezclar el chocolate o el manjar se le baja la intensidad del dulzor del manjar? Claro. Exactamente. Por eso queda tan, tan rico. ¿Ven que todavía está? Esto se va a salir para los lados, pero... 100%. Pero no importa. No es un cuchito de palata, sí. Claro. Pero no importa. Vamos a sacar acá el bizcocho. Ya. Y le vamos a hacer estos hoyitos acá. Siempre aquí a los costados, que es donde siempre más, por lo general, se seca más el bizcocho. Esto es como para ponerle ron. ¿Viste? Si es que claro, para los que quieran como ponerle una picardía a la torta, un buen whisky, por ejemplo, también puede ser rico. Es que el ron es más dulce, puede ser un whisky más dulce. Claro, claro. Creo que el Jack es de Estados Unidos, ¿o no? Sí. Que pensando que estamos cocinando con productos de ella. Bueno, buena opción. Ya, Juan, regresar de Tennessee. Sí, pues tienes toda la razón. Ya. Y acá vamos con el último bizcochín. Esto se lo vamos a poner aquí arriba. ¿Ven? Por eso les digo que el ganache tiene que estar más durito para que no nos baile mucho la mezcla aquí. Y acá empezamos con la buena parte. Nos vamos a ayudar con esta paleta y vamos a ir poniéndole la base toda la parte de arriba a nuestra torta. ¿Ya? Con el ganache más firme, no necesitan, la torta no va a bailar como lo que es lo que me pasa a mí ahora. ¿Ya? Pero en vista del tiempo, la vamos a armar así nomás. ¿Eso es arriba o a través de toda la torta? Pueden ponerle arriba, que es una onda súper moderna de ponerle a las tortas o ponerle por todos lados. Ahí depende el gusto de... Por ejemplo, hay unas que se les ponen arriba y se decoran con flores, que yo un poco también quise hacer eso. Ponerle como flores y que se viera bien bonita. Y acá con la espátula se van ayudando para que vaya quedando lo más prolijo posible. ¿Ya? Y aquí le van poniendo a todo el costado. Con un toque batido al ganache, hubiese quedado otro. Oye, sí, de verdad no necesité batirlo la vez pasada, pero claro, lo dejé más rato a temperatura ambiente. Entonces, con más tiempo en el fondo queda perfecto. ¿Ven? Y ahí le van poniendo a toda la torta. Pero gracias por el dato. Lo tomaremos en cuenta para la próxima vez. Siento que estoy como en la torre de Pisa, sí. Siento que estoy como en la torre de Pisa, no sé si es que está rica, está rica. Así que ni preocuparse de eso. Entonces ahí le van poniendo por toda la vuelta. Para que... Nada más que esta es una torta más rústica. Tiene esa cosa, sí. Vamos a darnos las manos aquí. Vamos a ir a buscar mis florcitas. Que vamos a usar estas rosas rugosas que se llaman. Y además le vamos a poner unos quises para decorar esta torta. Entonces acá... Lo más importante es que las puntitas de los quises, cuando se les rompen, yo no los usé. Porque yo encuentro que no quedan tan bonitos. Entonces yo en el centro les voy a hacer una decoración aquí. Con estos que además de deliciosos, le dan toda, toda, toda la onda a la torta. Obviamente. Por eso también en el ganache es importante la cantidad de chocolate amargo con el de leche. Porque el amargo es el que ayuda a que se apriete más la mezcla. Y aquí le vamos poniendo todo esto. Le pueden poner a toda la parte de arriba, si quieren. Pero yo le puse como el centro. Hice como una geometría. Y le puse ahí a la torta. Y además, para darle como una onda más entretenida, estas florcitas... ¿Estas flores se comen? Sí, y son... No, estas no se comen, solamente las uso de decoración. Ahí. No hay que ponerle monte. No, pero es como para que se vea bonito. Y darle así como un toque a la torta. ¿Ven? Entonces ahí está con nuestros kisses listos. Vamos a sacar esto que está perfecto. Y espero que se animen a hacer esta deliciosa torta. Que de verdad es muy, muy rica. No es tan complicada. Tiene hartos pasos, pero bueno, las tortas son así. Así que creo que por lo menos las tres partes le sirven para hacer otros rellenos. Tenemos otras coberturas, así que ahí pueden ir sacando lo que necesiten. ¿Tienen alguna duda o pregunta? Pueden mostrar la torta y contestar las dudas directamente. Ya. Ah, las flores se llaman... Miren, se las voy a mostrar acá. Se llaman rosas rugosas. Ahí me pueden decir en el fondo si es que les mando el dato donde pueden comprarlas. ¿Ya? Ah, alguien se está comiendo sus kisses antes de tiempo. Así que muchísimas gracias por haberme acompañado. No sé cómo dar vuelta la... Acá está. Aquí doy vuelta a la cámara. Ya. Ahí. Muchas gracias por haberme acompañado aquí con Sabor USA Chile. Con esta torta deliciosa. Ceci, va a quedar el video en Sabor USA Chile. Para que la puedan ver. Escríbanme por interno y yo les mando el dato donde pueden comprar esas rositas chiquititas que también le dan toda una onda a la torta. La receta también se las van a saber en Sabor USA. Y bueno, nos vemos el próximo mes con una nueva receta de Estados Unidos. Besos. 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 Gracias.